¿Tan mal estamos para tener que empezar con estas cosas de los dosiers? ¿A tal nivel ha llegado ya el temor que inspira esta organización y este hombre para tener que utilizar este mecanismo tan tradicional de acoso y de zancadilla? El infundo. Un informativo vomitivo del Ministerio de Manipulación y Propaganda. Buenas noches. El fundador de ETA, Pablo Iglesias, mató a Kennedy. La CIA descubre por fin al verdadero asesino del presidente americano. Lee Harvey Oswald era un seguidor de Podemos que le ayudó en el crimen. Cospedal pide que se investigue la relación de Podemos con el hambre en el mundo, el calentamiento global y la muerte de Chanquete. La secretaria general cree que esta formación podría ser la culpable de este y otros crímenes contra la humanidad. El PP afirma que los papeles de Bárcenas son de Pablo Iglesias. Aunque se les llamen papeles de Bárcenas. El que cazaba a los elefantes del rey era Pablo Iglesias. Era el líder de Podemos y no el monarca el que apretaba el gatillo. Fue Monedero el que empujó al rey Juan Carlos. Esa es la verdadera causa de que se le rompiera la cadera, según fuentes fiables de la Casa Real. Diario privado de Felipe VI, el preparado. Querido diario, ayer la reina Leti y yo hicimos nuestro primer viaje como monarquía renovada para un tiempo nuevo y fuimos a visitar una organización hipster que lo está petando entre los más jóvenes. ¡El Vaticano! Llevan todos faldas como los modernos. Cuando entremos hablo yo, ¿entendido Felipe? Pero Leti, el jefe de Estado soy yo. Pero la lista soy yo, así que calladito. Allí nos recibió el Papa Paco, que es como un muñeco de nieve con acento argentino. Aunque le llame Papa, no es mi padre. Pero dice un refrán familiar que nunca digas que este cura o este borbón no es mi padre. Acuérdate de que tienes que llamarle santo padre. ¡Pero si no es mi padre! ¡Es el padre de todos los católicos! Pues entonces más que santo es un diablillo el jodío, como mi papi. ¡Felipe, por favor, eh! En la charla he descubierto que el Papa Paco y yo tenemos muchas cosas en común. A él también lo nombra Dios. Él también es un papa renovado para un tiempo nuevo. Y además, somos familia. Che, ve con Dios, hermano. ¿Hermano? ¡Felipe, no lo digas! ¿Usted también es hijo de mi papá? Televisión Española recibe un rescate de 130 millones de euros y a cambio se compromete a reducir costes en su programación. ¡Nueva programación de Televisión Española! Los ayunos de Televisión Española. Presentado por Leticia Ortiz. Un repaso de los recortes del gobierno realizado completamente en ayunas. Alberto Ruiz Gallardón presenta el nuevo dating show Aforados inviolables y viceversa. Con el nuevo tronista Felipe VI. Y la participación de los 10.000 aforados del Estado español. Pruebas irrefutables de la pertenencia de Pablo Iglesias a la banda terrorista armada. Lleva coleta. Ha estado en Bilbao. Le gusta el chacolí. Dos vascos tienen su número de teléfono. Fió la pelota vasca y le gustó. Ha comprado en Eroski. Prefiere el cas a la fanta. Jamás dice vascongada. Siempre Euskadi o Euskal Herria. Toma pinchos con X. ¿Sabes decir Esquerricasco sin trabarse? Tiene un amigo que se llama Pachi. Y un compañero en Podemos que se llama Íñigo. No la hizo gracia a ocho apellidos vascos. Lleva en el cochinacito de cortatus. Y una vez bailó el Bombas Bombas de Chimo Bayo. Nueva programación de Televisión Española. Y adiós al telediario porque llega... Plasmariano. La verdad plasma a plasma. Cristóbal Montoro conduce un espacio mítico recuperado. Carta de ajustes. Todos los sábados por la noche repasamos la actualidad de los últimos siete días con... Nodo semanal. Sin rigor, sin objetividad, sin contrastar los datos. Ayúdanos a reducir el déficit de Televisión Española con el nuevo Magazine Benéfico. Entre todos. Haz tus donativos para seguir pagándole el sueldo a Julio Somoano.